Belinda ruega parar con los ataques tras su ruptura con Odal y podría demandar. Muy buenas a todos, mi nombre es Carpo. A través de stories de Instagram, la famosa cantante conocida por ser la princesa del pop latino, se expresaría afectada por toda crítica y ataque sumamente destructivo y tendría en su contra tras haber terminado su relación con Christian Oval. De esta manera la cantante aclaró que no busca victimizarse, pero que la información difundida hacia su persona la ha puesto prácticamente en una posición totalmente vulnerable. Personas públicas y medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen en violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí. Empezaría con su mensaje. Cabe señalar que luego de varios rumores sobre ruptura de Novelli, el cantante de Adiós Amor anunciaría que su compromiso finalmente llegó a su fin, y por ello también su relación como pareja. Ante la situación derivada de la ruptura, la cantante de Amor a primera vista pidió que se ofrene en todo ataque en su contra. He decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el cual todas las mujeres merecemos ser tratadas. Mencionarían parte de su texto. Cabe señalar que la también actriz. Nunca especificó a qué tipo de crítica se refería, pero muchos artistas y conductores ya se han posicionado sobre el término a cega de romance con el cantante de botella tras botella, entre ellos tal vez el más famoso y polémico, Gustavo Adolfo, ya que señaló que Belinda buscaría regresar con el famoso cantautor del regional mexicano, inclusive por medio de brujería. Y también reveló que ella tendría un modo superante para despojar a sus prometidos. Cabe señalar que el mensaje de Belinda también fue publicado a través de su cuenta de Twitter, mencionando que estaba siendo juzgada bajo un esquema de cómo deben desenvolverse las mujeres en sus relaciones amorosas. No estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera. Escribiría en un tuit, pero volviendo con las stories, la también actriz mencionaría que las afirmaciones de algunos medios cayeron en realmente lo innecesario. En todo caso, sus decisiones únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable. Sentenciaría así. Cabe destacar que antes de toda cosa, el famoso cantautor también de botella tras botella y la sinvergüenza, detallaría que mejor ni ahondaran en el propio tema, y que respetaran su propia decisión tanto de él como de la cantante, y que por ningún medio buscaran victimizar o dañar a otras personas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de este tema y lo que pasa constantemente con ellos. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con Cristian modal, como también con Belinda, y qué pasará con ellos en un futuro. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.